Hay todo tipo de tacos allá afuera, y si le diste click a este thumbnail, seguro te preguntarás Rodo, ¿cómo que unos tacos envenenados? ¿A poco así de malos están? No, al contrario, están así de buenos. Al igual que los frijoles con veneno, estos tacos se llaman envenenados porque son doraditos, son crujientes con manteca. Claro que también puede ser aceite. Originarios de Zacatecas, el día de hoy te estaré mostrando paso a paso cómo hacer los famosos tacos envenenados vamos a preparar el relleno desde cero, haremos una salsa de chile pasilla y morita muy bueno y al final vas a ver que todo nos va a quedar buenísimo. Entonces, acompáñame para que hagamos todo esto y más en Cocina Universal. Y comenzamos nuestra receta de tacos envenenados con medio kilo de papa blanca o bien papayukongold. Estas cantidades, por cierto, te rendirán para sacar unos 30 a 40 tacos. Comenzaremos por rebanar las papas en cachos grandes. No te preocupes mucho por el tamaño ya que los vamos a estar echando a hervir. Nos pasamos a una olla con agua que... que le faltan unos 2 minutos para hervir y después de un momento volvemos a intentar y ¡voilá! Tenemos agua hirviendo. Dejamos caer una ligera llovizna de sal de mesa y entran las papas al agua. Evita salpicar el agua como lo hice yo para que no te vayas a quemar. Y vamos a hervir por unos 20 minutos a flama media. Sabrás que las papas están listas. Cuando puedas tomar un tenedor de cocina, puedas clavarlo en las papas y puede entrar sin dificultad alguna. Lo siguiente que haremos será tomar un cuarto de cebolla blanca y un par de chiles serranos. A los chiles serranos te aconsejo quitarles los tallos y las semillas. Eso para poder bajar un poco el nivel de picor. Ya limpios los chiles los vamos a estar arrojando a un sartén con un poquito de aceite y junto con la cebolla los vamos a estar sofriendo por unos 5 a 6 minutos a flama media. Por otra parte, en un sartén de mayor tamaño comenzaremos el guiso de los tacos envenenados. Yo en mi caso estoy usando dos barritas de 150 gramos de chorizo, el cual estaremos guisando a flama media baja por unos 8 a 10 minutos. Si no puedes conseguir chorizo o no lo tienes a la mano, puedes sustituir con un poco de tosino picado. El chiste es que queremos que el chorizo quede bien doradito y que suelte su grasita. Ahora nos vamos a un vaso de licuadora en donde dejaremos caer unos 350 gramos de frijoles negros. A estos frijoles vamos a agregar la cebolla y el chile serrano ya guisados, su cantidad apropiada de sal, una taza de agua potable y otro ingrediente clave es usar unos 4 a 5 chiles guajillo. Estos son chiles secos de bajo picor, a los cuales como quiera vamos a quitarle el tallo de las semillas. Sin embargo, en mi caso particular, yo ya tenía un adobo previamente preparado de otra receta que tiene eso precisamente, chiles guajillo con un poco de ajo, sal, pimienta y orégano. Se los voy a incorporar junto con los frijoles y vamos a mezclar todo muy muy bien dentro de la licuadora hasta que todo quede bien mezclado. Regresamos a un sartén con el chorizo en donde después de unos minutos podemos ver que ya todo está agarrando muy buena pinta y que todo está quedando muy bien doradito. Es en este punto en donde dejaremos caer las papas que hervimos hace un momento y usando un aplastador de papas seguiremos para hacer lo más obvio y aplastarlas y hacerlas puré. Lo que estamos haciendo esencialmente son unas muy buenas papas con chorizo. Pero espera, porque aquí mismo en el sartén, ya sobre esta mezcla de papas y chorizo, vamos a echar toda la mezcla de frijoles licuados arriba del sartén. Lo que sigue será incorporar poco a poco los frijoles junto con la papa hasta que todo quede bien mezclado. Esta en sí es la deliciosa base de los tacos envenenados. Y sin embargo, es importante recalcar que estaremos guisando a flama media baja por un periodo de 10 a 12 minutos. Eso lo estamos haciendo con el objetivo de lograr que quede una consistencia espesa los frijoles con la papa y el chorizo, así como esta que ves ya en mi sartén. También considera que la mezcla va a espesar todavía un poquito más ya que esté fría. Los tacos los puedes hacer así mero, con la pura mezcla ya, y te aseguro que sí van a quedar bien buenos. Sin embargo, algo que también vale mucho la pena preparar son unas milanesas de res a la plancha o en la parrilla si gustas hacerlas, en una plancha bien caliente y a flama media alta estaremos sellando la carne por unos 2 a 3 minutos de cada helado. Si no tienes milanesas, también puedes usar chuleta de cerdo o bien cualquier corte de carne de tu preferencia. Le echamos un poco de sal a las milanesas para sazonar y ya que veas la mioglobina en la superficie y la mioglobina es la proteína, es el liquidito que mucha gente piensa que es en grita vamos a darle la vuelta y vamos a cocinar por el otro lado por un par de minutos. Ya por último, no hay un buen taco que le falte su salsa por lo mismo dentro de una olla con agua hirviendo echaremos un par de chiles pasilla unos cuantos chiles chipotles sin adobo unos pocos tomatillos y un par de tomates recuerda que ingredientes y cantidades los puedes encontrar en la descripción de este video entra todo el agua y vamos a hervir por unos 7 a 8 minutos a flama media para que quede todo bien cocido pasamos todo esto a un vaso de licuadora y debo decir que esta salsa es de bajo picor si quieres que tu salsa pique un poco más puedes agregar unos 5 a 6 chiles morita también importante es añadir media taza de agua en donde hervimos los chiles añadimos ahora la muy exacta cantidad de medio puñado de sal un toque de vinagre blanco un chorrito de aceite vegetal y vamos a licuar todos estos ingredientes hasta que todo quede muy bien incorporado y algo que, pues si admito, se me pasó a añadir fue un par de dientes de ajo que también son clave para cualquier buena salsa ya con eso tenemos el acompañamiento perfecto para nuestros tacos envenenados otro ingrediente opcional pero también muy recomendado es usar queso puedes usar cualquier queso que gratine sin embargo te recomiendo en particular usar algún queso tipo menonita o algún queso chihuahua no se llamarían tacos envenenados si no tuvieran, pues, veneno el cual en otras palabras es manteca estos tacos en resumen son dorados no son nada light, pero sí vale mucho la pena hacerlos incluso hay lugares en Zacatecas en donde están sumergidos completamente en aceite al cocinarse la cantidad de manteca a usar queda tu decisión creo que un buen punto medio es echar unas dos cucharadas para que los tacos queden bien dorados sin tener que sumergirlos en grasa para hacer los tacos estaremos tomando tortillas de maíz las cuales ya pasaron por un comal caliente para que estén suavecitas echamos una buena embarrada de frijoles y un poco de queso chihuahua aquí también es importante mencionar que hay que ser medidos con la cantidad de los ingredientes no queremos que se desborden los tacos ahora con la manteca bien caliente llega el momento de envenenarlos para hacerlo simplemente estaremos dorando los tacos a flama media baja por unos 2 a 3 minutos de cada lado después de un momento vamos a dar la vuelta y justo este es el color y el toque que buscamos darle escucha por un momento lo crujiente que están quedando las tortillas estos tacos por cierto son muy rendidores y llenadores por eso mismo son muy procurados por los mineros en Zacatecas la obligación de cualquier buen taco es ser acompañado por un poco de cebolla blanca finamente picada para picarla hacemos cortes del tallo al rabo de manera vertical sigue un corte horizontal por el medio de la cebolla hacia el centro y rebanamos la cebolla para que si quede finamente picada de la misma manera vamos a estar picando un poco de cilantro fresco y llega el momento de lo mero bueno en un plato de buen tamaño empezamos a servir los tacos envenenados con unas tortillas regulares de tamaño regular fácil se van unos 4 a 6 tacos por persona también es importantísimo acompañar con un poco de limón y con eso ya quedan listos nuestros tacos envenenados pero claro que no se nos puede olvidar abrir uno de estos tacos vamos a añadir un buen trozo de milanesa una cantidad apropiada de salsa un toque de cebolla y cilantro picado un toquecito de jugo de limón y ahora sí vamos a probar todo y ver qué tal nos quedaron no es que con la salsita también le va muy bien esto está increíble creo amigos en verdad no lo digo en broma cuando digo que este es uno de los mejores tacos que hemos hecho en el canal y vaya que hemos hecho muchas recetas de tacos sin embargo hay algo esa tortilla crujiente con el sabor de la manteca o bien el aceite el relleno el limoncito y la salsa en verdad todo se combina muy bien y todo sabe buenísimo si no lo has probado te lo recomiendo ampliamente es un platillo muy rendidor que seguro va a encantar a tus amigos y familiares pero bueno con eso dicho muchas gracias nuevamente por ver este video muchas gracias por dejar un like y si te gustó lo que viste déjame algún comentario qué tacos te gustaría ver a la próxima también si todavía no lo has hecho dale click aquí donde ves el logo de Cocino Universal dale click ahí a la campanita y así va a estar suscrito a mi canal muchas gracias nuevamente estos fueron tacos envenenados estilo Zacatecas en Cocino Universal y nos vemos hasta la próxima